Yo soy Claudia Núñez y yo soy Jairo Kramatowski. En Malambo Atlántico, previo al taller Construyendo País, los habitantes con discapacidad visual, auditiva y cognitiva lograron acceder por primera vez a la aplicación Cine para Todos creada por el Ministerio TIC. Esta iniciativa es muy bonita porque llevamos espacios de entretenimiento, cultura incluyente a 13 ciudades del país que permiten que se disfrute gratuitamente de funciones de cine accesible gracias a la tecnología de audiodescripción, subtitulado especial e interpretación en el lenguaje de señas en Colombia. Con la aplicación Cine para Todos, el Ministerio TIC busca apostarle a un futuro más incluyente para las personas en condición de discapacidad. La primera aplicación hecha en Colombia dirigida a personas con discapacidad. Personas con discapacidad auditiva, cognitiva o visual, tienen la posibilidad de ver 87 películas disponibles completamente gratuitas. Jairo Kramatowski, alto consejero para la inclusión de personas en situación de discapacidad, resaltó la implementación de la aplicación porque fortalece un entretenimiento incluyente. Quiero felicitar a Mintic realmente porque los programas que tienen ellos hacen ver una sociedad incluyente. Por ejemplo, Cine para Todos está llegando a muchos colombianos, a millones de colombianos. Con la ministra Silvia Constahín y con el alto consejero Jairo Kramatowski, quien desde la presidencia de la República ha apoyado de manera constante y permanente todo el programa de discapacidad y las estrategias que desde el ministerio hemos venido implementando y que garantizamos además para los próximos cuatro años de gobierno. De acuerdo con el alto consejero para la inclusión de personas en situación de discapacidad, en Colombia hay siete millones de personas que se verán beneficiadas por la aplicación Cine para Todos.